En verdad un poco descontento la situación que atravesamos en el país. Creo que ha rebasado toda la capacidad. Nosotros entendemos desde el gobierno central hasta los gobiernos locales. Pero acá lo que queremos es sumar, y nos parece pues un tanto lamentable su posición de la Junta de Estudarios. Primero nos ofrece, luego no quiere apoyar. Y desde aquí también incitamos a todas las empresas privadas, a la empresa Volcan, a la empresa Sinerza, a sumarnos a este clamor de todas las comunidades altoandinas. Eso es lo que estamos pidiendo a ustedes, que sean portavoces hacia el gobierno central y a todo el público en general. Entonces ahora lo que estamos viendo a través de todos los alcaldes, lo que hemos conseguido es a través de la región el apoyo con maquinarias, a través de la provincia también con volquetes. Lo que sí, una vez más, nuestra incomodidad total y el rechazo de todos los alcaldes es hacia la Junta, su indiferencia a nuestros hermanos campesinos, sabiendo que de arriba, desde las comunidades, viven ellos también. Acá tenemos que ser solidarios, hermanos. Tenemos que solidarizarnos con nuestros humanos campesinos, en la agricultura, en la agraria. Entonces, eso queremos. Yo creo que hoy día ha sido un día muy importante tomar acciones, de repente abandonando nuestros propios distritos. De repente no es nuestra responsabilidad estar en esta vía nacional, pero tenemos que de alguna u otra manera velar en forma conjunta para hacer fuerza común.